¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pero no fallaría la gente que quiero, por ellos me rompo del sitio Estoy curtido, café leyendo un libro, montamos la fiesta cuando sale de permiso Aquí no damos nombres, todo calladito, mejor comer dos veces así que cierra el pico Algo que aprendimos, lecciones del abuelo, el honor en la sangre, familia barrio obrero Amor pasa gente, sudando su dinero, y aquí seremos pobres pero al menos nos queremos Locos como cabras, borrachos de nacimiento, nacidos en la calle, criados en el infierno Sonrisas por fuera, con toda la pena por dentro, y sudando tres pollas de vuestra mierda de cuento Ya no me paro, ni pongo ni un pero, yo me preparo, la tiro y espero Soy tan amable al igual que sincero, y queréis ver mi cora y ni puedo ni quiero Yo soy muy claro, lo digo a la cara, Burgos, Madrid, entre litros y calas Todo un amor si no llego de malas, tengo un dolor y una vida muy rara Sueño despierto, de noche no duermo, ataco si tocas lo poco que tengo Trucos de magia con un solo sueldo, y sigo currando aunque me ponga enfermo Vivo la muerte por mucho que duela, pasan las horas mi tiempo se vuela Buscan la pose, conmigo no cuela, Javi lo sangra con carritos vela Ay, es lo que hay, solo una vida cerrada y un clai, nosotros original tú de Levi Dejándoles claro que esto es lo que hay, ay, es lo que hay Solo una vida cerrada y un clai, nosotros original tú de Levi Dejándoles claro que esto es lo que hay Locos como cabras, borrachos de nacimiento Nacidos en la calle, criados en el infierno Sonrisas por fuera con toda la pena por dentro Y sudando tres pollas de vuestra mierda de cuento Adiós 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 Adiós